¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aligante en toda la tierra! ¡Lemida a Dios con alegría! ¡Lemida a Él con fe, vos hijos! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Conoce que Dios bailó! ¡Que Dios hizo hoy por nosotros mismos! ¡Fuegos suyos somos y omejas! ¡Y omejas de sus brazos somos! ¡Aleluya, gloria, aleluya! ¡Aleluya, gloria, aleluya! Amén. Amén. Amén.